¿Qué me quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere? ¿La mamá la quiere? ¿Y tú a mí me quieres? ¡Oh, que me quiere mucho! ¡Oh, que me quiere mucho! ¿Catalina? 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 ¿Qué quieres? ¿Qué quiere la Cata? Que le rasguen así el pechito. Que le rasguen así el pechito. Que le rasguen así un poco el pechito. ¡Oh, sí! Besitos. ¡Ay, besitos! ¡Ay, besitos! Sí, sí, ya te metí. ¡Qué bruta! 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 ¿Eh? Gracias por ver el video.